La Escuela de Música Cormuza instruye grupos de iniciación musical, cuerdas pulsadas, banda sinfónica infantil y la banda sinfónica juvenil que realiza una presentación mensual de libre acceso para la comunidad. En el municipio de Santuario de Risaralda contamos con la Corporación Escuela de Música Cormuza, que desde ya hace 20 años viene trabajando en la educación musical de los niños y jóvenes santuareños. Tenemos varios grupos conformados por El Semillero, quienes reciben clases lúdicas y recreativas de iniciación musical. También contamos con la agrupación de cuerdas pulsadas, el cual interpretamos obras del folclore colombiano y andino de nuestra región. La banda sinfónica infantil es uno de nuestros procesos en los cuales los niños y los jóvenes tienen la oportunidad de iniciarse en los instrumentos sinfónicos. La banda sinfónica juvenil es uno de nuestros procesos más representativos y donde los niños y los jóvenes les pliegan todo su talento interpretando obras de nivel nacional e internacional. Los invitamos para que cada fin de mes nos visiten y puedan escuchar bellas interpretaciones de la banda sinfónica juvenil. La banda sinfónica juvenil es uno de nuestros procesos más representativos de la banda sinfónica juvenil. La banda sinfónica juvenil es uno de nuestros procesos más representativos de la banda sinfónica juvenil.